bienvenidos al canal de guilex y bueno ayer hubo un caso bastante curioso en el cual el mismo caso también pasó con marshmallow y mayor lacer pues bueno lo que pasó fue que john cena salió ayer en su sección pero esta sección no fue agregada previamente sino que se agregó justo en el cambio de secciones apareció ahí su sección pues bueno esto es otra posibilidad que epic games tiene con las secciones y si bien puede añadir la sección de travis scott por ejemplo días antes como ha pasado con el caso de la sección de marvel que se añadió a junto a otras también una sección puede añadirse justo dos horas antes de la tienda y pillarnos por sorpresa que es justo lo que pasó con john cena y esto pasó también justo cuando volvió marshmallow en su día y justo cuando mayor lacer también y es que travis scott podría salir por ejemplo esta misma tienda y no lo sabríamos hasta dos horas antes de la tienda cuando se filtren las secciones así que esto es algo que hay que tener en cuenta para que es el concierto de travis o para utopia o incluso cualquier día hay que estar atento a cuando se filtren las secciones no sólo por travis sino por cualquier sección que se añada dos horas antes sin previo aviso así que si no hay por qué preocuparse por las secciones porque cualquiera se podría añadir en cualquier momento dos horas antes de la tienda así que bueno esto no es una teoría sino información porque esto ha pasado realmente con la sección de john cena así que ahora sólo tocaría esperar a una fecha posible de la skin que más esperas y ver sus señales su sección dos horas antes de la tienda adiós